Se fue la luz en todo el barrio ¿Cómo quieres? Se fue la luz en todo el barrio Prende las velas que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende las velas que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche he de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Esta noche en Cartagena Y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las paneras Esta noche quiero ser tuyo Esta noche he de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así que bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca, bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca Patroncito Escucha mis tambores Grupo del Grupo Cumbia Dance Tenemos hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche es de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una cintura Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche es de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así que bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Cumbia Dance Cumbia Dance Cumbia Dance